Amor No llores, dulce amor Si no ha muerto, viento por mí Recuérdame con pasión Si en la vida todo previsto Bésame hoy por qué Quizás mañana me moriré Si de verdad me querés Yo en el cielo te esperaré No llores a mi muerte Porque es un bonito sueño Desde el mundo se limpia Yo te seguiré amando igual Nunca te pongas triste Porque yo también estaré No intento ser feliz Y en el cielo te esperaré Cantando, cantando Los amigos, los amigos Como lo entiendo por supuesto La calla de la familia González ¡Eso! ¡Sos mi verdadero amor y cantamos, dice! Ahora sí sé que es verdad Al conocido lejera Persevera y triunfará Tuve muchas aventuras Tratando así de encontrar A quien amar de verdad A quien amar de verdad Si mandé mi cuenta pasado Estoy muy enamorado Yo no lo puedo ocultar Entonces Mi verdadero amor Gritaré a los cuatro vientos Que ahora yo también ya atento A mi venida del amor Mi venida del amor Mi venida del amor Sos dos Que sentamos y todo el mundo Que nuestro amor es bien puro Sos mi venida del amor ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Ay corazón! Ahora sí ya sé Que encontré al verdadero amor De mi vida ¡Sí! Cantando, me lo mejor De hablar con vientos ¡Eso dice! ¡Eso dice! Hace tiempo que empezó Y seguimos bien los dos Esta hermosa relación Cada niño aumenta